Música Vos sabés que cuando vamos llegando al final de nuestro programa Siempre en nuestras entrevistas le preguntamos a los entrevistados Dos preguntas características ¿Qué título le pondrían tal vez a su carrera o a su historia de vida? ¿Y qué significa el deporte para cada uno? En tu caso, ¿qué título y qué significa para vos? Para mí el deporte es una forma de vida Es una manera de conducta que una persona puede llegar a tener Y un título Para mí, ¿no? Para tu carrera, para tu vida Para mi carrera, un luchador Un luchador, ¿así te definís? Un búfalo Un búfalo, o sea que no hay mejor apodo que el que... Claro, así es Lo último entonces, para cerrar ¿Le ganás a Moli? Obviamente Sí, no cago No cago ¿En? ¿En el tercero? En el tercero En el tercero Está grabado Ojalá que en enero Tengo la oreja Tengo la oreja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!